El llamador Señoras y señores, muy buenas noches. A dos meses justos del jueves santo, esta semana se ha constatado que la madrugada no tiene arreglo. La propuesta de los gitanos de adelantar la jornada en 15 minutos decayó por la oposición del silencio y el silencio de los demás actores, excepto la esperanza de Triana. Que sí estaba de acuerdo con esta propuesta de la hermandad de los gitanos. Hoy analizaremos cómo cada uno de los planes presentados para arreglar la madrugada ha ido cayendo como una baraja de naipe. Y los delegados de la madrugada también. El nazareno del cerro, la imagen titular más joven de la Semana Santa, ya está siendo sometida a su primera restauración. La salida procesional del año 2019 le provocó ciertos problemas en una de las piernas que ahora se va a intentar subsanar por parte de su autor, Miñarro. Estamos en la semana en la que se va a presentar el cartel de la Semana Santa. Juan Mivega, buenas noches. Buenas noches, Fran. Todo el mundo está deseando ver ese cachorro de colores de Manuel Cuervo, que dicen que es de lo mejor que ha pintado para la Semana Santa este artista, un maestro del pop-up. Puede que sea uno de los carteles que más impacto vaya a tener de los últimos tiempos. Y como ya les comentamos la semana pasada, tiene una concepción muy publicitaria. Y algo que ocurrirá esta Semana Santa y que hace 46 años que no ocurre. Manolo Luna, buenas noches. Buenas noches, Fran. Habrá nazarenos de la estrella saliendo de la parroquia de San Jacinto, algo que no pasaba desde 1976. Por las limitaciones de aforo que este año tendrán los templos y los más de 2.000 nazarenos que prevé sacar esta hermandad de Triana, el cortejo se va a dividir en cuatro espacios. La capilla, la calle Cristo de las Penas, la parroquia de San Jacinto y el colegio que lleva el mismo nombre. Este año, como novedad, los nazarenos que entren en el templo no podrán quedarse en su interior a ver a recogerse los pasos, sino que tendrán que salir. Ya conocemos el equipo con el que José Félix Romero va a concurrir a las elecciones de junio del Consejo. Hoy estará aquí con nosotros. José Félix, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dentro de un instante hablamos con él. Este sábado se presentó el equipo. Hoy intentaremos conocer más detalles de esta candidatura. Y quédense con esta voz. Después de 15 años de la primera edición de Memoria de Cenizas, la verdad es que es una gran alegría que esta novela vuelva al mercado. Es la de la periodista Eva Díaz Pérez, directora del Centro Andaluz de las Letras, novelista y ensayista, que este año ofrecerá en el Teatro Lope de Vega el elogio de la Semana Santa en la radio, en la ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero. La noche del llamador. El martes 22 de febrero, el llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la banda municipal. Abel Moreno y la hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur Más y Canal Sur punto es. Ya saben, el martes de la semana que viene nos podrán escuchar y también nos podrán ver. 1.500 personas puestas en pie en el Teatro de la Universidad del Norte de Iowa aplaudieron el viernes pasado la interpretación de esta marcha Sevilla-Cofradiera que cumple 50 años. La orquesta joven dirigida por Francisco Javier Gutiérrez la hizo sonar mientras que se veían imágenes del Gran Poder. Es nuestra marcha invitada de esta noche. La música y la palabra. Cuando el genial Nicolás Fontanilla le escribió este poema al silencio, la primitiva salía a las 2 de la madrugada, lo mismo que el Gran Poder. Eran otros tiempos, pero tiempos en los que las cosas se movían. El silencio de Nicolás Fontanilla en la voz de Barbeito. ¿Cómo a las 2 de la noche nos impresiona el silencio? ¿Cómo penetra en el alma poco a poco su misterio? Dos campanadas con hadas vuelan por el firmamento y se pierden en la noche laberintos de luceros como plegaria de bronce que va vestida de duelo. La brisa blanca de abril va repitiendo sus ecos y el corazón compungido se para dentro del pecho, que hasta su latir altera ese profundo misterio de dos golpes de campana que van pidiendo silencio. Silencio, silencio, mudos los labios, recogido el pensamiento, el alma en alto y abierta como las puertas del templo. Silencio, silencio, mudos los labios, recogido el pensamiento, el alma en alto y abierta como las puertas del templo. Fran López de Paz en El Llamador Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gilblanco. Las 10 de la noche y 6 minutos en El Llamador. El Cristo del Cerro no está en la parroquia de Los Dolores. Está siendo sometido a su primera restauración, Juanmi. Así es, Fran. Fue retirado del culto en la noche del 9 de febrero y trasladado al taller de Miñarro para una intervención de cara a la próxima Semana Santa. Intervención que estaba prevista llevar a cabo en 2020, pero que no se pudo realizar por la pandemia y porque no era urgente. Dicha intervención servirá, entre otras cosas, para evitar que los brazos del señor se bajen durante la estación de penitencia debido al movimiento. Nos lo explica mejor el hermano mayor de la corporación Manolo Zamora. Las labores consistentes en la revisión de la peana y el reforzamiento de la misma y la modificación del sistema de aprito de las articulaciones. En algún momento de la estación de penitencia del martes santo de 2019, su primera estación de penitencia, pues se observó que los brazos, digamos, eran un poco... Se le bajaban un poco con el, tú sabes, con las levantadas y demás. Y bueno, pues estas dos cuestiones de la peana y el sistema de aprieto de las articulaciones son fundamentalmente las que han motivado que haya tenido que ser trasladado al taller por unos días. Para hacerle una digitalización completa, al igual que tienen los otros dos titulares de la hermandad. Y la hermandad tiene previsto el regreso de la imagen a finales de la semana próxima. El calendario de la espera se acorta esta semana, como decimos, en la presentación del cartel. El día 24 de febrero, el pregonero Julio Cuesta recibirá por segunda vez al alcalde y al arzobispo en su casa, porque este año sí habrá pregón. Lo que pasa es que el alcalde y el arzobispo son distintos a los que recibió en el año 2020. En esta ocasión se estrena Monseñor Saiz y también Antonio Muñoz, el alcalde de Sevilla. Habrá foramientos en la salida. Ya le hemos comentado que la estrella sacará también este año Nazarenos de la parroquia de San Jacinto, algo que no ocurría desde el año 1976. Y la Macarena prepara calles adyacentes a la Basílica porque tendrá que utilizar más que la plaza que hay en San Gil, ¿no, Manolo? Así es, estamos acostumbrados a conocer la organización de los nazarenos de la Macarena antes de la estación de penitencia en torno a la plaza de San Gil y a la propia parroquia. Pues la hermandad estaría barajando ampliar esa zona por las medidas sanitarias y ante el posible incremento de Nazareno hacia la calle San Unto, que es la calle que conecta con Parras, y hacia la calle San Luis. Y quédense con una voz que han escuchado, la de Eva Díaz Pérez. La semana que viene, la periodista y genial escritora que ha recreado como nadie momentos de la historia de Sevilla, con gran éxito de crítica y público, actual directora del Centro Andaluz de las Letras, va a ofrecer el elogio de la Semana Santa en la radio. Antonio Catoni nos acerca al perfil de Eva Díaz Pérez. Eva Díaz Pérez es periodista, es escritora, es conocida por todos los compañeros de la profesión del periodismo aquí en Sevilla. Ha publicado muchas novelas. Yo te voy a contar al menos tres cuya trama está muy relacionada con la ciudad de Sevilla. Tiene como escenario en la ciudad el color de Los Ángeles, donde nos acercaba al mundo de Murillo. Hijos del mediodía, con la generación de los poetas sevillanos, entre los cuales ahí estaba, por ejemplo, Antonio Núñez Herrera. O Memoria de Ceniza, sobre aquel brote protestante en el monasterio de San Isidro del Campo. Fascinante. Bueno, y además ha cosechado muchos premios. Ha publicado muchos ensayos también, en algunos de los cuales se ha acercado a la religiosidad popular de Andalucía, particularmente desde una visión heterodoxa. Ha colaborado en muchos medios de comunicación y desde el año 2019 preside el Centro Andaluz de las Letras y también organiza muchas de las actividades de esta institución andaluza. El Boletín de las Cofradías, que tiene un nuevo formato digital, ¿no, Juanmín? Así es, Fran. Hasta la fecha, las ediciones disponibles corresponden a los números ya editados entre enero de 2015 a febrero de 2022, además de los ejemplares publicados en el año 1959, que es cuando se estrenó este Boletín de las Cofradías, los cuales, estos de 1959, se pueden encontrar de manera gratuita. También de manera gradual se irán publicando en esta ventana todos los boletines publicados entre 1960 y 2014. El precio oscila desde los 2 euros por boletín suelto, 20 por año completo o 50 con la hemeroteca y la página web www.boletinhermandades.com Es la marcha que, al cumplir 50 años, ha sonado más lejos de Sevilla, en Iowa, nada más y nada menos, en un festival en el que ha participado Francisco Javier Gutiérrez, que se encuentra ahora en París y nos ha querido dejar sus impresiones de cómo respondió el público cuando sonó en ese festival la marcha Sevilla-Cofradiera. Ha sido emocionante ver cómo el público norteamericano ha sido capaz de entender el espíritu de nuestra Semana Santa a través de la música de don Pedro de Amela Serna. Se han emocionado con Sevilla-Cofradiera de una manera increíble. El público en pie aplaudió, pero aplaudió con un aplauso cerrado y lleno de respeto, entendiendo la realidad de lo que expresa nuestra Semana Santa. Y fíjense cómo un profesor de esa universidad, el catedrático jefe de la Facultad de Música, Denny Geilen, hablaba del maestro Gutiérrez de Gámez-La Serna y Sevilla-Cofradiera. Se entiende perfectamente. El inglés, a poco que se conozcan tres palabras, van ustedes a entenderlo. Este año, tuvimos el gran placer de invitar al maestro Francisco Gutiérrez como nuestro conductor de la orquesta de la Elite Wind Orchestra. Este año, el maestro Gutiérrez compartió con nosotros la maravillosa música de Pedro Gámez-La Serna. Ahí está, Pedro Gámez. Esta música fue hermosa y la pieza Sevilla-Cofradiera fue especialmente bien amada. Lo hemos entendido todo, ¿a que sí? Ahí se ha dejado la lengua, eh, el profesor de Sevilla-Cofradiera. Pero ha hablado así como para extranjeros, ¿no? Muy despacito y en alto. El año que viene, viene a tocar un tambor aquí. Claro que sí. Lo ha entendido hasta Javier Comas, que está en una igualdad de la Veracruz, en la que él participa. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas, Fran. Me ha gustado más la traducción tuya, eh. Sí, ha sido una traducción fantástica. De inglés de Kentucky. Oye, ¿dónde está igualando? ¿En los baños de la Reina Mora? Sí, estamos aquí. Esto es un lugar privilegiado para igualar. Aquí está la cuadrilla del Palio, de la Virgen de la Tristeza, que se une hoy después de más de dos años. Vamos a decirlo así, porque esta cuadrilla solo pudo igualar una vez. Apenas llego a ensayar, en 2020, y aquí estamos todos. Estamos en este lugar, bajo los arcos, las bóvedas. En este momento yo hablo desde fuera, escuché en el jaleo, porque la cuadrilla baja está afuera y la alta está en el interior. Así que aquí estamos todos arropando a Luis León, el capatá, que está pasando una mala rachilla, pero está aquí con nosotros para disfrutar de estos días de cuaresma con la Veracruz y que esto está aquí ya. ¿Os han hecho antígenos o cosas de estas? No, los antígenos se harán en los ensayos. La hermandad ha programado solo un ensayo y después la prueba, teníamos tres, o sea, dos y una prueba, que es la prueba real donde sacamos el palio por la puerta, en este recoveco que hace el compás, y lo llevamos a la calle Baño. La calle Baño, desde que se hizo la obra, no se llegó a probar con este paso. En 2020 nunca llegó a probarse. Así que vamos a probarlo y un ensayo solo. Y esos días sí habrá antígenos y todo lo prescrito por la audiencia de sanitaria. Y ahora después a los bares del alrededor donde hay buenas cervezas, ¿no? Por esa zona, ¿no? Bueno, vamos a intentarle, vamos a confraternizar que hace mucho tiempo que no nos veis. Gracias, Coma. Un saludo, buenas noches. Un abrazo. Las próximas semanas conocerán ustedes una nueva túnica para el Cristo de las Tres Caídas de la Esperanza de Triana que dicen que va a llamar mucho la atención. Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazarén. Túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruán, sargas, lanas, rasos, terciopelos, La Casa del Nazareno. En calle Mataacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Mataacas no tenemos sucursales. Fíjense usted, en tres semanas estará aquí ya el primer lunes de cuaresma y con el primer lunes de cuaresma el viacrucis de las cofradías que este año va a presidir el señor del soberano poder en su prendimiento de la hermandad de los panaderos cuyo hermano mayor está con nosotros esta noche, Ángel Corpa. ¿Qué tal? Un saludo. Hola, Fran. Muy buenas noches. Primero, ¿cómo se encuentra? Que es una cosa que queríamos saber todos. Mejorando mucho, ¿no? Mejorando, gracias a Dios. Mejorando, gracias a Dios. Sí, señora. Dentro de poco ustedes tendrán que trasladar a la Iglesia de la Misericordia que es de donde saldrá el cortejo, ¿no, Ángel? En principio, bueno, realizaremos los cursos como es habitual últimamente en la Iglesia de la Misericordia. y, bueno, posteriormente eso aún está todavía por cerrar, si finalmente será de la Misericordia o será desde nuestro templo. El formato del viacrucis vuelve a ser un formato como el de los clásicos, ¿no? Salida en la catedral. En la catedral el señor va a recorrer las naves, no será estático, ¿no? Sí, efectivamente. Volverá a ser el viacrucis convencional al que estamos acostumbrados, aunque ya nos comentaron que, hombre, que gustó mucho el formato del pasado año con el Santísimo Cristo de la Corona, pero sí es cierto que, bueno, este año va a ser el tradicional, el formato tradicional. El periodo horario que van a utilizar ustedes, me imagino yo que, como está cerca, ¿no?, de la catedral saldrá eso de las cinco o cosas así para estar dentro como a las once y media de la noche, ¿no? Sí, aproximadamente esos son los horarios que estamos manejando y, bueno, no creemos que vaya a salir mucho de esa franja que todos mismos han marcado. Estáis muy ilusionados, ¿no, Ángel? Tremendamente ilusionados. Es algo que hemos recibido la hermandad con muchísima ilusión el representar en este acto piadoso a toda Sevilla, a todas las hermandades de Sevilla y con mucha alegría, sinceramente. Muchas gracias, Ángel Corpas. Estaremos muy pendientes para contarles a todos los oyentes cómo se prepara y cómo se produce ese viacrucis. Un saludo, Ángel. Muchas gracias, Juan. Hasta luego, adiós. Adiós. El Llamador Es una noche de Igualdad. También esta noche se está celebrando un cabildo en el Valle para aprobar el reglamento de la estación de penitencia. Y esta semana también, Manolo Luna, habrá ensayo del Estudio Trabajadera, ¿no? Así es. El Estudio Trabajadera comenzó los ensayos el pasado miércoles con dos parihuelas. Una donde había plásticos y en la que se imitaba que había faldones y otra en la que no. Los costaleros iban sin mascarilla, se habían hecho un test de antígeno, un test de anticuerpo y este miércoles volverán a ensayar. Durante estas semanas, los investigadores harán un seguimiento sobre la posibilidad de contagio y el comportamiento del coronavirus y quieren tener los resultados para el mes de marzo de cara a la Semana Santa. ¡Venga de frente! ¡Venga de frente! Esto se escuchaban los plásticos perfectamente, ¿no, Manolo? Se escuchaban los plásticos, verá, fue la imagen más llamativa, pero claro, comentan que evidentemente no iban a poner unos faldones bordados ni demás, se hizo esa imitación. Había una ventana en la parte delantera y esa es la prueba que querían hacer, si los costaleros podían ir con normalidad sin mascarilla debajo de los pasos en la Semana Santa. Y nos dimos cuenta también que los costaleros no solo se sometían a un test de antígeno, sino que le hacían una especie de pinchazo, un análisis de sangre, ¿no? Para comprobar el serológico, ¿no? Manuel Bayón es uno de los facultativos que lidera este estudio de trabajadores que está con nosotros. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Fran, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Satisfacción después del primer ensayo, Manolo? Pues sí, la verdad que sí, porque por fin, después de mucho tiempo intentando poder poner en marcha esta parte del estudio de casos y controles, que hemos tenido muchas dificultades para poder ponerla al fin en marcha, pues definitivamente la semana pasada pudo hacerse realidad, ¿no? Para marzo esperan tener ustedes resultados a fin de que, de cara a la Semana Santa, ya se conozca el comportamiento científico de los contagios dentro de un paso, ¿no? Sí, verá, nosotros los resultados definitivos del estudio los tendremos el año que viene, ¿de acuerdo? Porque vamos a hacer un seguimiento de la cohorte de costaleros que hemos reclutado y el final del estudio es para enero de 2023. Lo que pasa es que hay resultados parciales, como por ejemplo esto del caso de controles, que es lo más llamativo, lo que más llama la atención a la gente y tal, lo del ensayo real con costaleros en los pasos. Y esos resultados parciales, pues sí, se trataba de tenerlos lo antes posible. Queríamos haberlos tenido incluso en Navidad, pero con la sexta ola todo el escenario cambió por completo. Y, hombre, no es que nosotros vayamos a tomar ninguna decisión al respecto de cuál es la recomendación, que tienen que hacer las autoridades para las hermandades en la Semana Santa. Pero bueno, por lo menos en esta habitación que tenemos medio oscura, queremos encender una luz potente para que se vea mejor y que esas decisiones, pues si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, utilizando la metáfora que acabo de usar, encender una luz más potente, pues bienvenida sea. Esta semana habrá un nuevo ensayo, ¿no, Manolo? Esta semana tendremos el segundo ensayo. La idea es hacer hasta tres ensayos, con una separación de lo que dura la cuarentena. Lo hemos podido poner en siete días, porque cambiaron los días de cuarentena, iban a ser diez días entre ensayo y ensayo. Como ya pueden ser siete, pues aprovechamos para intentar tener los resultados un poco antes. Pues seguiremos estando pendientes. Gracias, doctor Bayón, y mucha suerte. Muchas gracias, Fran. Hablamos cuando queráis. Hasta luego. Y ahora abordamos la madrugada, que es el eterno problema de la Semana Santa de Sevilla. Dicen que la falta de soluciones es porque todas las cofradías creen que ya están haciendo un sacrificio. Lo cree el Silencio, que da una vuelta por la Gavidia para entrar y transitar también por la calle más fea de Sevilla, que es Santa Vicenta María. Cree que lo hace el Gran Poder, que desde 1967 da una vuelta antinatural y regresa por el Postigo. La Macarena también ha alargado su itinerario por la Alfalfa. Al Calvario le hacen ir por el museo. La Esperanza de Tiana se lleva más de una hora y veinte sin andar en la Magdalena. Y Los Gitanos recoge todos los retrasos y dice que ese no es su sitio. En el año 66 se produjo el gran colapso. Las cofradías estuvieron paradas durante dos horas. Pero es que, más de 50 años después, la madrugada no está solucionada. A lo largo de los últimos 20 años, cada delegado ha ido planteando soluciones desde las 10 alternativas de Paco Vázquez, que tuvo que dimitir incluso, hasta el plan Nieto encargado a una empresa ajena al Consejo, o las propuestas de José María Cuadro, que fue delegado de la madrugada y que está con nosotros unos minutos. José María, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches. Durante el Consejo de Joaquín Saez de la Mazza, que fue al que usted perteneció, se plantearon algunas soluciones, ¿no?, para la madrugada, pero solamente se tomó una decisión, como fue obligar al Calvario a hacer el recorrido de ida por la Plaza del Museo, ¿no? Bueno, obligar tampoco. Llegamos a un acuerdo con ellos para intentar desbloquear lo que era la madrugada. Y también te recuerdo que ese mismo año fue cuando la Macarena empezó a ir por la alfalfa. Ha sido el primer paso para intentar organizar un poco mejor la madrugada. Usted que conoce desde dentro, ¿no?, el funcionamiento y el mecanismo. La verdad es que todas las cofradías creen, ¿no?, que ya hacen un sacrificio, ¿no?, como para hacer uno nuevo. La realidad, Fran, yo creo que hay que ir un poco más allá. Yo creo que el gran problema que tenemos ahora mismo, tanto en la madrugada como en muchos días de la Semana Santa, es que no caemos. Es que hay que... yo creo que este tema hay que abordarlo desde otro punto de vista. O sea, yo no creo que el problema sea cambiar tres calles o cambiar un orden. Yo creo que hay que analizarlo mucho más en profundidad. El problema es que nos caemos. O sea, es materialmente imposible meter la gente que hoy en la madrugada, los nazarenos, los racólitos, las bandas, en el espacio que tenemos hoy actualmente. Yo creo que no sé qué es inviable. Y la solución, José María, es limitar el número de nazarenos o reducir el número de hermandades, ¿no? Verá, yo creo que el problema es que hay que empezar a hablar de estos temas sin miedo y sin tener que la sevillanía o que vamos a romper el tarro de las esencias porque cambiamos algo. O sea, yo te pongo el ejemplo del Marte Santo, que es mi día, ¿no? Yo fui hermano mayor de la Candelaria, cuando en el 2018 hicimos al revés, parecía que hicimos un día el mundo, pero que hasta ahora no son míos. Bueno, aquellos no nos dejaron seguir avanzando en esa dirección. Esa dirección no significa hacerlo al revés, significa hacer cosas diferentes a las que estamos haciendo ahora mismo. También la madrugada, José María, mientras usted fue delegado, estuvo a punto, ¿no?, de adoptar una decisión similar a la del Marte Santo, proponer hacer el itinerario a la inversa. Allí hicimos muchas propuestas y se hicieron muchas ideas y surgieron muchas... Lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, Fran, eso podría funcionar. Podrían funcionar cosas, muchas cosas. Pero sobre todo y por encima de todo, yo creo que el gran problema estriba es que ahora mismo, en donde estamos situados, donde tal y como está configurada la Semana Santa de Sevilla, yo creo que es muy complicado, es muy complicado sacar la palabra. Nos queda muy poco para la acuarema y en esta acuarema también querremos contar con José María Cuadro y otros delegados de la madrugada para poner sobre la mesa este debate interesantísimo, porque ¿por qué no se plantea el intercambio? O si seis hermandades son muchas, reducirla a cinco. Es un debate... Lo que pasa es que nada más que plantear el enunciado da miedo, ¿no? Pero a mí me gustaría negarte un poco la mayoría, Fran. Yo creo que no es la madrugada. Es que el Marte Santo llevamos unos pocos de años muy complicados. Es que el miércoles han intentado hacer algún cambio y han dicho que no. Es que el domingo de Ramos habrá algún día que meterle mano, ¿no? Yo no quiero pensar lo que puede suceder este año si, como parece ser, el número de nazarenos se incrementa un poco, ¿eh? O sea, no sé lo que podría pasar. Se está hablando incluso de mil nazarenos más esta madrugada. No, si son mil nazarenos más, en el año 66 se repite, te aseguro ya que sí. No caben. O sea, la esperanza de Triana no cabe, no cabe. O sea, el Gran Poder no puede pasar por Zaragoza, porque además si salen 150, no sabemos más en el Gran Poder, la Cruz de Guía va a llegar al cruce más temprano. Ya. Y la esperanza de Triana va a pasar más tarde. Yo creo que está llegado el punto que cuando lo tomamos en serio, un día se va a colapsar. Bueno, y cuando se colapse ese es el problema, que no me gustaría llegar a ese punto. O sea, cuando se colapse, ¿lo solucionamos? Esperamos que haya una desgracia para solucionar algo. Debate interesantísimo. Lo dejamos aquí sobre la mesa, porque seguiremos hablando con José María Cuadro. Un saludo, José María. Buenas noches. Buenas noches, Fran. El Llamador. Canal Sur Radio. El Llamador. Es interesante el debate que se abre para la madrugada, ¿no? Muy interesante, Fran. Y además es una de las cosas que ha dicho, ¿no? Que hasta que no pase algo no se le mete mano. Siempre pasa aquí en Sevilla lo mismo. Sí, a ver qué pasa. Además un servidor lo va a sufrir en sus cartas. Sí, porque tú sabes de Nazareno de... 149. Faltan ya. Para que el Gran Poder tenga el problema, como ha dicho. 159 a lo nuevo. José Félix Romero, buenas noches. Hola, buenas noches. Candidato al Consejo de Cofradía. La Presidencia este sábado presentó a su equipo, donde pues había algunos ex hermanos mayores que iban a ocuparse de delegaciones de las hermandades o de los distintos días de la Semana Santa. Es un problema, este de la madrugada, importante. Es un problema importante, efectivamente. Y es un problema que quizás yo la palabra que utilice ya esté un poco manía, que es el diálogo. Yo creo que todo el mundo dice que esa es la herramienta, pero es que en el siglo XXI en el que estamos las cosas tienen que funcionar por diálogo. Yo, por ejemplo, una de las personas con las que, y él lo sabe, José María Cuadro, el sentarnos a hablar. O sea, hay que, cuando tú vas a analizar una serie de inputs, debes de tener en cuenta a las personas que han estado viendo previamente esas entradas. Y José María Cuadro es uno de ellos. Ha nombrado también antes a Nieto, que es imposible. Y poder analizar y hablar. En ese sentido, yo he querido tener una persona de gran valía en ese aspecto negociador, como es José María Sáenz, que es una persona, parte de que ha sido hermano mayor de carretería, antigua hermandad de la madrugada, como sabéis, y que es muy conocedor del tema cofrade en general, aparte del bienes santo, del tema de la madrugada, pero que yo aquí, fundamentalmente, todo tiene que pasar por el diálogo. Aquí tenemos que... Y el diálogo pasa casi, no voy a decir por empezar de cero, pero sí hay que irse a los llanos y empezar otra vez a analizar, ¿no? Oiga, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puedo hacer? Yo, personalmente, el tema de reducir un día, una hermandad de la madrugada, no lo veo viable por dos motivos. Primero, porque ¿quién es la que se va? Y, en segundo lugar, ¿a dónde se va? Porque el destino en el que vaya a tener, pues puede ser también problemático, ¿no? Pero, fundamentalmente, por ese orden de lo dicho. ¿Quién se va? Y por qué se va. Yo no creo que haga falta irse, pero sí hace falta muchísimo, muchísimo diálogo. Entonces, el viernes santo y el viernes santo un día, como el jueves santo, más relajaditos, ¿no? Pues sí. Tiene lo suyo, pero qué... Sí, 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 sí. Hombre, el viernes santo un día, afortunadamente, un día... Pero también debo de decir una cosa en ese sentido. Yo estuve nueve años de hermano mayor, con lo cual conocí dos hermanos mayores del viernes santo que iban repitiendo o que eran nuevos. Y había un tema fundamental que era un buen feeling, como se dice hoy en día, ¿no? Buena... Buen rollo. Buena sintonía, buen rollo. Quizás suene un poquito más. El decir, oye, yo me estoy sentando aquí y sé que el viernes santo no tiene problemas, o los tiene controlados, o sea, de puertas para adentro sí puede haberlos, pero de puertas para afuera tienen los problemas controlados, hay muy buena sintonía, y yo ya me siento aquí, siendo nuevo, a contribuir a esa sintonía. Porque aquí no se permite el salirse de ese tema. Y, en definitiva, por ahí entiendo yo que deben de ir las líneas. ¿Usted, por ejemplo, sería partidario de adelantar la madrugada, como ha llegado a pedir la hermandad de los gitanos y le han dicho que no? Bueno, yo soy hermano de la hermandad del Valle. En la hermandad del Valle sabemos lo que ocurre, ¿no? Aquí está el eterno dilema de que, bueno, cómo puede empezar la madrugada si todavía el jueves santo no ha finalizado. Bueno, el Valle es verdad, yo lo he vivido en mi propia piel, está todavía sin llegar y ya tenemos una, no voy a decir una marabunda, pero sí un ambiente de madrugada muy diferente al del jueves santo tarde en ese sentido. Y bajo ese punto de vista, el jueves santo también entiendo que tiene razón. Hay que coordinar en ese sentido y hacer que la sincronización pueda funcionar. Nos ha dicho ni si ni no, ¿no? He dicho, bueno, es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo hasta ahora soy un cofrá del jueves santo y de la madrugada. Yo tengo que aprender en el sentido de que yo no estoy en el consejo, he estado en el consejo, pero yo no estoy en el órgano rector del consejo. Yo tengo mis ideas, tengo mis pensamientos, tengo mi forma de actuar en ese sentido y el equipo con el que me rodeo, todo el mundo piensa exactamente igual. Ahora bien, hasta que yo no tenga en mis manos los papeles y pueda tener la experiencia como la de José María Cuadro y yo a partir de ahí puedo hacer una bombonera, digamos, y podamos combinar y hacer y hablar con los demás, es que no me puedo manifestar en otro sentido. No estoy todavía en condiciones de poder me manifestar. José Feli, usted en referente a la madrugada no ha hablado de diálogo. La semana pasada las hermandades de la madrugada se sentaron en una mesa para debatir esa propuesta de los gitanos, pero ¿no cree que el consejo también debería de actuar un poco imponiendo soluciones? Si las hermandades no son capaces de hacerlo, quizá por el miedo de tener que rendir cuentas a sus hermanos, el consejo debería tener esa autoridad para organizar la jornada. Claro, lo que pasa es que la imposición es un arma de doble filo. Estamos en un año, no solamente porque sea un año peculiar, sino en una época de la vida en la cual criterios de imposición están ya más que experimentados en la vida en general, con los hijos, con tu pareja, con tus padres, etc. Lo que es la imposición no está yendo a buen término. En ese sentido, yo pienso que el consejo lo que debe ser, sobre todo el delegado de día, el delegado de día debe de ser un facilitador, un puente entre lo que son las expectativas que tienen las hermandades del día y lo que puede contribuir el consejo. Y para eso tenemos que tener un delegado que sea muy participativo, que sea muy conocedor, que esté muy abierto a hablar. Y yo en ese sentido, ya que estamos hablando de la madrugada, pues por los años que hace que conozco a mi buen amigo José María Sáenz, entiendo que se va a poder conseguir. A lo mejor no al 100%, porque las metas no son 0-100. Las metas son escalones que se van sucediendo y que un año a lo mejor es un 20%, otro año es otro 15%, otro está. Esto es como el salto de pértiga. Mientras más alto lo pones más alto, los centímetros que puedan subir son más complicados. Pero que aquí no consiste en resolver el tema de un año para otro, sino ir mejorando, se vaya viendo la mejoría. ¿Se abren, digamos que ustedes, a otras propuestas? Por ejemplo, que llegue el domingo de Ramos y plantee disolver esas tres cofradías por la calle Franco, o un nuevo horario para la borriquita, o por ejemplo, el martes santo, que se están sucediendo los cambios de órdenes. ¿Llevan algún plan, alguna idea, han conversado con hermanos mayores, o están abiertos a recibirlas? Bueno, yo evidentemente durante todo este tiempo he estado hablando con muchísimas personas, tanto de hermanos mayores actuales como antiguos hermanos mayores, de diferentes días, con mi propio equipo, que a su vez también ha sido fuente de alimentación para obtener información. Y yo tengo ya hechas mis conjeturas sobre qué soluciones podrían tener, si no totales, porque no dispongo todavía del minuto a minuto de cada hermandad, ni he podido sentarme a hablar con los hermanos mayores de cada día, pero sí tengo mis planificaciones. Al final, la vida, tu actuación es una deformación de tu profesión, ¿no? Y en ese sentido, el que uno esté acostumbrado a tener que trabajar mucho con planificaciones, yo soy ingeniero industrial, y tener que trabajar con muchas planificaciones, con muchas estructuraciones, con replanificaciones, etc., pues así es. Había, si me permitís una simple anécdota, había un ingeniero japonés que decía que un tiempo que tú dedicabas a planificar, ahorrabas hasta 10 veces en replanificar. Y eso pasa en todos los aspectos de la vida. Hay que planificarlo bien. Lo que pasa es que esto va combinado con otra serie de cosas. Lo que sí tengo muy claro es que yo soy ahora mismo un candidato, soy un candidato que todavía no he presentado los papeles, lógicamente porque todavía no se ha abierto el plazo. Tengo mis ideas, pero yo por ahora me las voy a guardar en el sentido de que propongo, pero lo que son las reestructuraciones definitivas tendría que empezarla a partir del mes de julio. Pero por ir a cosas prácticas, ¿usted, si es presidente del Consejo, ¿le gustaría que se organizara un santo en Tierra Grande? Yo los que he vivido, y he vivido alguno por mi edad, pues sí, efectivamente, yo sí lo vería. Usted ha dicho que desde el Valle, desde el Jueves Santo, hubo un presidente del Consejo que habló mucho para que se volvieran a los horarios de los oficios previos a la reforma litúrgica. Es decir, los oficios del Jueves Santo por la mañana y los del Viernes Santo a las 3 de la tarde facilitarían mucho la organización de la Semana Santa. Claro, lo facilitaría, pero estamos hablando no solamente de los oficios de cada iglesia, sino fundamentalmente el de la Santa Iglesia Catedral, que es donde vamos. El Viernes Santo, por ejemplo, un tema que lo hemos vivido mucho es que como los oficios se retrasen, Carretería, que es la primera, ha tenido que poner su cruce guía en la puerta, y a partir de ahí hemos tenido un retraso en ese sentido. Eso sería ideal. Yo pertenezco a un convento franciscano como hermandad de la Soledad, y cuando el convento decide adelantar los oficios del Viernes Santo una hora, se mejoró muchísimo en ese sentido. Eso sí sería muy positivo. ¿Incorporaría alguna hermandad de vísperas en la Semana Santa? Las hermandades de vísperas, el incorporarla bajo el punto de vista de hueco no existe. No existe hueco. Dice, bueno, el día que más hueco habría sería el viernes y el sábado, el viernes tarde y el sábado tarde. El viernes es verdad que tiene su justa medida, su justa medida, que tiene que estar condicionado por un lado, por los oficios de la Catedral del Viernes por la Tarde, y por otro lado, la noche del viernes y el sábado. Entonces, bajo ese punto de vista, tiene que estar acotada por el principio y por el final. Y aunque parece un día sosegado, pero también tiene sus limitaciones. Ahora, yo sí es verdad que también reconozco lo que son las aspiraciones de las hermandades de vísperas. Yo llevo una persona de vísperas, llevo dos personas en lo que es la propuesta de delegados, que son de vísperas. Y también, entre otras cosas, para que analicemos profundamente el tema de vísperas. Pero eso es que no entra ya en ninguna, ya has dicho que no hay hueco. Pero a lo mejor hay otras soluciones. Alargaría a lo mejor la Semana Santa de terriendo. Que analizarla y ver esas posibilidades. O sea, yo lo que sí quiero dejar muy claro es que yo ahora mismo mis expectativas las tengo, lógicamente. Tengo en mente mis propuestas. Llevo ya unos cuantos meses pensando, ¿no? Pensando todas estas cosas. No lo puedo plasmar definitivamente porque no soy nadie todavía. También es verdad que algunas cosas que he plasmado se me han copiado. No me da ningún pudor decirlo. Desde unos meses para acá se me han copiado. De lo cual, por un lado, me alegro porque han contribuido a cosas buenas que se han hecho por parte del Consejo. Pero sí es verdad que pienso que se tiene que buscar soluciones. Se tiene que buscar soluciones. El que le han copiado ya. ¿Eh? El que le han copiado, decía usted. Bueno, a mí me han... Vamos a ver. Yo en mi planteamiento de mi proyecto que hice justo antes del verano, yo hay una cosa que lo veo clarísimo, que es la transparencia en las cuentas. Las cuentas del Consejo. Hemos hablado de la Hermandad del Valle. La Hermandad del Valle tiene publicadas todas las cuentas y los hermanos podemos verlo con... Pero página a página, son más de cien páginas, cientos de páginas lo que tiene y podemos verlo. Y la auditoría de la cuenta y el resultado de la auditoría, todo. Yo nunca he concebido que un hermano mayor tenga que ir con un papel y un lápiz a ver allí las cuentas y decir, oye, esta suma está recta. Oye, yo no estoy diciendo que se publiquen en un medio de comunicación, pero sí que es lo que es un hermano mayor. Y además eso se puede pasar por unos códigos, se puede pasar por una página web con unos códigos de acceso que no pueden entrar el hermano mayor y el hermano mayor ahora se lo pasa al mayordomo, al tesorero. Y se analizan de una forma distendida, se analiza en la Hermandad cuál es el desarrollo que puede haber. Eso no se ha hecho y yo desde el año 2004 ya lo planteé. Este año sí se ha hecho un planteamiento y se han hecho un resumen, lo que se ha presentado es un resumen, pero bueno, ya se ha empezado en algo. ¿Estudiarían en este consejo la posibilidad de abrir un museo de las cofradías para buscar una financiación porque las cofradías lo han pasado mal con la suspensión de la Semana Santa? Sí, efectivamente este es uno de los cinco pilares en los que se basa mi candidatura. Yo desde el punto de vista artístico no concibo como una ciudad como Sevilla no tiene un museo de la Semana Santa. Cuando te estás yendo, todos los que somos cofrades, cuando vamos a Zamora, vamos a Murcia, vamos a Plasencia, a sitios así, pues bueno, nos gusta ver qué museo es el que hay. Y uno dice, bueno, Dios mío, si este aquí, con mis mejores respetos, pero en Sevilla, por Dios, que no tenemos museo de la Semana Santa. Eso es un tema que yo siempre lo he contemplado. Perdón. Pero también lo veo desde dos aspectos. Primero, como fuente de ingresos. No podemos tener una dependencia tan grandísima de una subvención que puede fallar como han pasado estos dos años. Tenemos que tener otro tipo de ingresos fíos. Yo creo en un museo que pueda tener una fuente de ingresos, que sea gestionado por el Consejo, no que el Consejo aporte y reciba una renta, sino que sea gestionado por el Consejo. O sea, me arrimo al toro totalmente. Y en segundo lugar también porque el tener un museo, yo no lo veo como un museo de varitas y estandarte porque eso aburriría a cualquiera. Yo lo veo más como un centro de interpretación, como un centro de que tú puedas estar allí también participando, orfebres, artesanos, y estés viendo una vitalidad. Desde que en el Museo del Prado, que no estoy diciendo nada, que es la primera binautica de España, en esas salas tan grandes, pusieron en las esquinas lo que eran con unas cristaleras, que vosotros también los veríais, ponían lo que eran los licenciados en Bellas Artes, y que estaban restaurando cuadros, y tú tenías las imágenes del antes, el ahora y el después, y eso te creaba, es que te creaba un paréntesis entre ver cuadros y cuadros y cuadros, que aquello te animaba, más que tomarte un Coca-Cola. Entonces, eso es un tema que yo lo veo que es importantísimo, y sobre todo como fuente de ingresos. Mira, yo, hay aquí en Sevilla dos museos que tienen ingresos muy considerables. Uno es el de la Plaza de Toros. La Maestranza. La Maestranza tiene unos ingresos superiores a siete millones, los ingresos de la silla son de cuatro millones y algo. Oiga, es que hay que hacer una inversión, claro que hay que hacer una inversión, como todas las cosas en la vida, lo que pasa es que hay que estar trabajando, buscar sitios que se puedan rehabilitar. Eso lo estamos trabajando ya, eso sí lo estamos trabajando, porque eso no depende del Consejo, depende de nosotros. El sábado, como hemos dicho, presentó a su candidatura Adolfo López, del Cerro, va de vicepresidente, Antonio Burgo, que fue el manuario de San Esteban como tesorero, Abel González Canalejo, procedente del Mundo de la Gloria, como secretario, ya ha dicho que José Carlos Campos estará en las vísperas, en el domingo de Ramos el profesor universitario de la O, Ángela Costa, el lunes santo una mujer, María del Mar Fernández, de Bellavista, el martes Fernando Benavente, el miércoles Ricardo Ballesteros, el jueves Ruiz Macareno, de la O, la madrugada José María Sáenz, ya lo hemos comentado, Antonio Arrondo, de la Sagua, el sábado, y Antonio González Ríos, el viernes, perdón, Antonio González Ríos, el músico de la cigarrera, el director de la cigarrera, delegado del sábado santo y domingo de resurrección. Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo, pero tenemos mucha cuaresma y poscuaresma por delante, porque ustedes ahora hibernan un poco, ¿no? No, 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 en absoluto. Ah, no hibernáis. Es que yo no me puedo permitir luego de hibernar, muchísimo, es que quedan cuatro meses. Yo ya tengo citas esta semana con hermanos mayores. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. José Félix Romero, candidato a la presidencia del Consejo. Ahora Juan Mivega nos abre de nuevo las puertas de las memorias de Abel Moreno. Continuamos repasando la vida de Abel Moreno. En esta tercera parte conocerán cómo se fraguaron las marchas Encarnación Coronada, Madre de los Gitanos Coronada, Macarena, Virgen de los Estudiantes y Soledad Franciscana. Marchas que forman parte de nuestro patrimonio musical cofradiero y de nuestras vidas. La primera marcha que hago yo de coronación me la encargan los gitanos, se trata de Madre de los Gitanos Coronadas. Y hago la marcha de coronación para los gitanos. Luego se coronó la Encarnación. Y esto es cuando hice Encarnación Coronada. Las cosas surgen, ¿por qué surgen? Pues mira, fue el hermano mayor a encargármela al cuartel. Es usted que es la coronación de la encarnación y queremos que nos haga la marcha de la coronación. Y me dice, haga usted lo que usted quiera, dice, solo le pongo una condición, que la marcha lleve una ave maría. Ah, muy bien, pues bien, se fue, lleva una ave maría. Entonces, yo que soy muy de mi pueblo, yo me acuerdo cuando yo estaba en la cama de pequeño y pasaban cantando el rosario de la aurora, que a mí me gustaba mucho escucharlo en el silencio de la noche. Dios te sabe, María llena de aire de... Tenía ese recuerdo yo, digo, ya está, el ave maría ese que se cantaba en Encarnación. Y se lo puse. Así surgen las cosas y a lo mejor yo no le meto un ave maría a la marcha, ¿no? Y al ser ese que era tan conocido, pues la gente no había que aprendérselo porque la gente casi lo sabe, ¿no? Dios te sabe, María llena de aire de aire de aire de aire de aire de aire. El Señor es un fin, y el Señor es un fin, el Señor es un fin, el Señor es un fin. Cuando se hace una composición siempre hay tres elementos, en una marcha, en un pasorolio, en todo lo que sea una composición, que es el compositor, el autor, que toma la determinación de hacer una obra, luego el instrumentista, que es el que se encarga de transmitirla y de interpretarla, pero hay una parte muy importante que es el receptor, el que la oye. Una cosa es que el público la pide, que le gusta al público, pero al músico también le tiene que gustar, y naturalmente al que la hace. Aquí encontramos, y se lo dije el otro día en el curso, encontramos una marcha, o una composición, en la que el oyente, además de ser oyente, interviene en ella, porque empieza a cantar, interviene como intérprete también de la misma, y eso gusta, y a la gente le gusta intervenir. Y eso es lo que ocurre, que la gente está deseando que llegue el sector para cantar, porque quiere también intervenir en la interpretación de la marcha. Lo que son las cosas, cuando yo hago Macarena, le pongo Macarena, porque yo no sabía que había otra marcha de Cebrián que se llamaba Macarena, porque no se tocaba, ni la tocaba la hermandad, ni se conocía, ni los músicos la conocían, ni nada. Bueno, pues cuando yo hice Macarena, salió la otra también, aprovechando el nombre, salió y empezó a tocar. Que la marcha Macarena de Cebrián es muy bonita, a ver si me entiende, pero que quiero decir que no se tocaba, que yo, si yo lo sé, a mí no me gusta repetir los títulos, yo le hubiera puesto cualquier otro título a esa marcha, pero se lo puse porque no sabía que existía una marcha de Cebrián, que además soy un gran admirador de Cebrián también, a mí me ha gustado mucho, pues le hubiera puesto otro, pero se hacen así las cosas. ¿Qué pasa? Pues claro, hay Macarena, el Moreno, que quede claro esto, ¿no? Y en fin, así van surgiendo las cosas. Luego yo hice marchas a las hermandades que yo acompañaba, a los estudiantes. Juan Manuel me la vino a encargar, para la Virgen de los Estudiantes, la soledad franciscana, porque ya había una soledad en San Buenaventura, pues le puse la soledad franciscana. Que la acompañábamos también los Viernes Santos, y en fin, a las hermandades que yo acompañaba, pues le hacía alguna marcha y eso, y luego eso que ocurría, que he dicho al principio, que la Casa Discográfica había que sacar un disco todos los años, de nuevas marchas, porque además la gente venía y preguntaba, ¿qué van a grabar este año? ¿qué van a grabar este año? ¿qué van a decir empresarial? El Llamador Y aquí casi de preste está José Antonio Rodríguez. Buenas noches, José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fran, perfectamente. Que ha estado toda esta semana viendo los altares de cultos que han montado nuestras confradías. Un año más demuestra la pericia, digamos el buen gusto que tienen las nuevas priostías, o las nuevas priosterías, porque los altares de cultos son llamativos casi todos, ¿no, José Antonio? Sí, hombre, hay muchas hermandades que algunas tienen una línea muy marcada desde hace mucho tiempo, por ejemplo, San Isidoro, ¿no?, que es uno de esos altares de culto que está muy estandarizado desde el punto, en unos máximos de calidad, ¿eh? Desde el punto de vista que en San Isidoro tapan el altar mayor, ponen el pedazo de dosel que tienen, y ya tienen el 80% del trabajo hecho, ¿no? Entonces, como además tienen buen gusto, pues consiguen altares como el que ha protagonizado la novena del señor de las tres caídas, ¿no? Por ejemplo, Monserrat, que también utiliza un patrón parecido, ¿no? Aquí ni siquiera han tenido que poner dosel ni nada. Han aumentado la acera, han puesto unas flores de color malva, lirio, con mucho gusto y, sobre todo, poderosísima la Virgen. La Virgen Antonio de Jarano esta vez lo ha hecho de forma brillante. La Virgen tiene un aspecto maravilloso como en una especie de postada antigua. Y, por ejemplo, tal mandad que también ha postado por eso. Tapan el altar, ponen un dosel de una excelencia extraordinaria como la exaltación y han hecho un altar de culto realmente imponente. Además, a los pies del señor había como una fina barroca con un sanjuanito. Creo que está atribuido ahí todo el castillo, de muy buena calidad, con lo cual embellecía mucho el altar de culto, ¿no? Creo que han sido los tres mejores, los tres que me gustaría destacar, por el buen gusto, por la utilización de elementos de muchísima calidad, por las proporciones y, sobre todo, porque nos adentra ya en una cuarentena que está a punto de llegar y se nota que las periodistas tienen ganas de hacer las cosas muy bien y tienen ganas de ambientarnos en todo lo que está por venir, ¿no? José, en un minuto, ¿has visto algo que es una copia del cartel de la Iniesta de Manolo Cuervo en Cajasol, que lo venden a 2.000 euros, ¿no? Bueno, Cajasol ha inaugurado hoy una exposición de arte contemporáneo que es una subasta a beneficio de una obra social. Entonces, había muchas obras contemporáneas, había un grabado de tapies, había obras de artistas de primera línea y me he dado cuenta que estaba el cartel que hizo Manolo Cuervo para la demanda de la Iniesta. Supongo que será una de esas pensiones porque recordemos que Cuervo cuando hace un cartel a dos meses hace tres o cuatro y tiene un precio de salida de 2.000 euros. A lo mejor después alcanza otra cifra más alta, ¿no? Pero tiene un precio de salida de 2.000 euros. Cuervo que va a protagonizar una gran exposición precisamente ahí, ¿no? En la Fundación Cajasol, ¿no? Sí, efectivamente. Se está preparando para Primadera una exposición con todas las obras cofrades de Cuervo, que es muy interesante hoy, que mucha gente lo conoció a partir del cartel precisamente de la Iniesta, pero mira que después ha venido el de la Macarena, ha venido el de la Semana Santa que estamos a punto de conocer, también uno para Jerez de la Frontera, y tiene cosas muy interesantes, uno de los artistas que, fíjate, aunque tarde para los ojos de la Gran Sevilla, pero ha llegado el reconocimiento. Este próximo sábado lo conoceremos ya cómo es el cartel de la Semana Santa de este año. Gracias, José Antonio. Un saludo, buenas noches. Un abrazo, buenas noches. ¿Y esta semana qué, Manolo? Pues mañana martes, a las ocho y media de la tarde, desde la Iglesia Conventual del Espíritu Santo, se traslada al Señor de la Oración en el Huerto a la Capilla de Montesión después de su culto. Se va a celebrar el Quinario de la Redención en San Ildefonso, el del Calvario, el Trido a la Virgen del Subterráneo de la Cena y de la Virgen de la Buenfin en la Lanzada. El viernes vuelve el Cristo de Burgo desde la Capilla Casa Hermandad a la Parroquia de San Pedro. Se celebra el Viacrucis del Señor de la Salud de la Candelaria. Se presenta el sábado el cartel de la Semana Santa en la sede de la Caja Rural del Sur y durante el fin de semana los besapía al Cristo de la Exaltación en Santa Catalina y al Señor de la Oración en el Huerto. Pues todo esto tenemos cuando faltan dos meses justos para que llegue el Jueves Santo. Fíjense, dos meses nada más para volver a otra Semana Santa que no vivíamos desde el año 2019, desde hace dos años. Nos queda mucho por delante. La semana que viene, recuerden, el próximo lunes estamos aquí en El Llamador y el martes les ofreceremos en directo la entrega del Memorial Luis Vaquero que este año recibirán la banda municipal pendiente del año pasado, Abel Moreno, el llamador de este año y el llamador extraordinario que recibirá la Hermandad del Gran Poder con el elogio, como han escuchado hoy de la compañera periodista y escritora Eva Díaz Pérez. Nos escuchamos la semana que viene, Juan. La semana que viene, Frank. Hasta la semana que viene. Realizó Daniel Piñero. Un saludo, amigos. Adiós. El Llamador de la Comunidad 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 de la Comunidad. Gracias por ver el video.